Marvel Spider-Man 2 es uno de los juegos que tiene mucha popularidad en estos días y ha salido a demostrar que es uno de los más populares ahora Marvel Spider-Man 2 entra en controversia con un lenguaje que no mucha gente le parece llamado el lenguaje inclusivo así es después de una larga espera para Marvel Spider-Man 2 el último juego inspirado en el superhéroe lanzador de telarañas y hasta Dispony que está disponible en todo el mundo a pesar de su acogida realmente positiva por parte de la comunidad no pude evitar las críticas y está envuelto en una controversia muy importante en medio de lanzamiento oficial los fanáticos han descubierto que presenta un lenguaje inclusivo al menos en el doblaje de español y castellano en América Latina no se sabe con certeza si la versión original en este caso el inglés también tenga el mismo enfoque o el mismo idioma para aquellos que no estén familiarizados con el lenguaje inclusivo como su nombre lo indica busca evitar o discriminar o excluir cualquier género o identidad durante la comunicación oral o escrita se logra mediante un término neutral este lenguaje es muy controvertido y su implementación ha sido un tema de discusión tanto en línea como en espacios locales ahora el debate ha sido llevado a los videojuegos gracias a marvel spider-man 2 excluido de la playstation 5 en un clip viral reciente se puede escuchar a harry osborn amigo de peter parker refiriéndose a la doctora le doctor john un importante entemólogo el dani cast he visto muchas preguntas sobre la nueva emily may fundación quiénes son qué hacen a ver por una parte el dinero sale de eso lo que no toma de molar lo sé pero el hombre al mando harry osborn tiene buena reputación y encima ha contratado a mi científica de abejas favorita le apidó lo que en unión es lema ayer experte en el desorden de colapso de colonias y que te mueres como saben quienes le siguen en redes sociales así que joven osborn tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre pero por ahora hagas bien no olvidéis pagar el alfiler el día uno y los jugadores reaccionan ante la escena del doblaje latinoamericano y empezaron su descontento en las redes sociales algunos incluso etiquetaron el título de insomnio como des despertado despertado díganme si no se puede cambiar lo que no es obligatorio preguntó un usuario razones por las que no comprar estos juegos ni un sintavo para la mafia despierta afirmó otro en cualquier caso estos descubrimientos han provocado una calorada discusión en redes sociales si bien algunas personas apoyan ese lenguaje otras respondieron con indiferencia y otras criticaron realmente esta decisión afirmaron que el juego intenta imponer una agenda o ideología ante los jóvenes pero bueno tú cuéntame qué te parece esto que está sucediendo cuéntamelo acá abajo sabemos que esto ya tiene tiempo y que no es algo nuevo pero pues está en posición de hacer lo que a ciertas personas les gusta bueno a final de cuentas pues bueno no es un detalle a partir pero bueno si sería bueno tomar en cuenta a todas las personas aunque el idioma las toma de diferentes maneras y no como nos toma a todos en un dado momento pero bueno sería bueno saber tu comentario saber qué es lo que piensas y por bueno te sigo trayendo más noticias de los videojuegos como siempre te mando un saludo hasta donde estés